Te gustaría dejar la venta de tu casa en manos de expertas, pero sientes que lo que te ofrecen no justifica su precio. O peor aún, piensas que si pudieras encontrar tiempo para hacerlo por tu cuenta, obtendrías un mejor resultado. Hola propietario, ¿cómo estás? Soy Marco Ortega, fundador de BigLava Realty y Home Cash, y hoy voy a explicarte por qué tantas personas se plantean prescindir de un profesional, cuáles son las ventajas de contratarlo y qué tener en cuenta para acertar en la elección. El primer motivo que te viene a la mente es el dinero, pero estoy seguro de que no ahorrarías en un abogado, ni en un médico, ni en un arquitecto. Y una operación inmobiliaria no es un tema menos importante. La venta de un inmueble es una de las operaciones más importantes que realizas a lo largo de la vida. La diferencia entre una buena y una mala venta puede llegar a significar un fuerte empujón para seguir adelante con tu proyecto de vida, o justamente lo opuesto. Podríamos decir que la figura de tu vendedor es la equivalente en términos financieros a la de tu cardiólogo en términos de salud, tanto por importancia de lo que va a tratar como por lo que te va a costar. Paradójicamente, así como la persona en la que vas a confiar para decidir sobre la salud de tu corazón debe prepararse durante meses de 10 años, La persona en la que vas a poner en sus manos la operación comercial más importante de tu vida puede prepararse en unas semanas. Títulos no siempre significan preparación, pero debido a esta inusual y peculiar relación entre accesibilidad y posibles ganancias que ofrece esta salida profesional, a día de hoy no es fácil encontrar a quien confiarle algo tan trascendental. Por lo que muchos propietarios, tras o pesar riesgos, prefieren asumir los derivados de llevar a cabo la operación por cuenta propia antes que los de no acertar en la elección de un profesional. Más que tratarse de un problema de precio, se trata de uno de confiabilidad. La obvia es que no tendrás que ocuparte de la comercialización. La mejor es que si aciertas, puedes obtener más dinero, vender antes y evitar la gran mayoría de visitas. La desapercibida se da cuando se juntan problemas financieros, crediticios, legales e incluso registrales. Todo pequeños problemas, cada uno con su pequeña solución, pero que deben gestionarse adecuadamente o de lo contrario pueden poner en peligro la operación. Las desventajas se dan cuando no aciertas con la empresa. Son vender mal, tarde y habiendo pasado por mucho estrés. Acertar no es fácil. Un inmueble se vende muy pocas veces a lo largo de la vida. Por lo que quienes no trabajan bien, ya sea porque su nivel no es el adecuado o porque anteponen sus intereses a los tuyos, pueden seguir trabajando perfectamente con nuevos clientes tras ofrecerte un mal resultado. La baja recurrencia con la que se utiliza este servicio hace que la selección natural no trabaje de manera rápida con las empresas que lo ofrecen. Por lo que acertar puede ser un verdadero reto si no sabes cómo valorarlas. La buena noticia es que si eliges bien, no encontrarás ninguna desventaja respecto a vender por tu cuenta. El primer tip es que observe si sus inmuebles bajan de precio. No existe ninguna estrategia comercial que permita vender algo por el máximo cuando se comercializa como un artículo de rebajas. Nunca verás una etiqueta de oferta en un Rolex o en un Aston Martin. Si ves que varios de sus inmuebles bajan de precio, lo más probable es que para adquirir clientes les estén diciendo a estos lo que quieren escuchar. Si investigas un poco más, comprobarás como intentan averiguar cuál es el valor de venta que tienes en mente, te darán una cifra que te sonará bien, añadirán que ya tienen clientes para comprártela y te extenderán un contrato de exclusividad. El segundo es que no te fijes en la cantidad de inmuebles que tienen, sino en su rotación. Emplear el truco para elegir restaurante, si está lleno es porque es bueno, aquí no funciona. La preselección es algo muy poderoso y todas las empresas saben que son valoradas de este modo. En inmobiliaria hay un dicho, el producto llama más producto, así que es común que te encuentres con inmuebles no disponibles, de bancos y los que más, de propietarios que no sean realmente vendedores. Propietarios que, por ejemplo, no tengan necesidad, pero venderían si un caprichoso se enamorase de su casa y les pagara un precio exageradamente alto, lo cual nunca pasa. Por esto, cantidad no tiene por qué ser un buen indicador. En cambio, rotación sí lo es. Una empresa con pocos inmuebles, pero que se renueven rápidamente y los antiguos desaparezcan del mercado, es en realidad una empresa que maneja una cartera de inmuebles más grande que una que tenga muchos depublicados. El tercer tip es que te fijes en la experiencia de compra que ofrecen, ya que ésta da valor a tu casa. Mientras una experiencia de compra que consta en llamada, visita, deja a tu comprador indiferente, una que consta de más pasos y permite conocer a tu comprador para personalizarla, ayuda a que éste la valore un poco más y facilite mucho la operación. El cuarto tip va muy ligado al anterior y te interesa especialmente si vives en el inmueble. Fíjate en cómo filtran las visitas. El filtro de visitas no es un filtro en sí, es la experiencia de compra lo que filtra las visitas. Si concretar una visita es tan fácil como hacer una llamada telefónica, ten por seguro que vas a recibir muchas más de las necesarias. El quinto tip es que pongas atención a cómo preparan los inmuebles. Si el homesteading se percibe, sirve para atraer a otros propietarios que estén pensando en vender. Y si pasa inadvertido, que no significa que no esté, sirve para vender el tuyo por el máximo. El sexto y último tip es que descartes a quienes te pidan permanencia. Si una empresa puede obtener un resultado mejor que tú y es honesta contigo a la hora de decirte qué puedes esperar de ella, no habrá motivos para que quieras marcharte, por lo que tarde con una permanencia será innecesario. Si tengo el placer de que valores Big Leather Realty, este es el único tip que puedes poner en práctica con nosotros, ya que no usamos nuestro nombre para publicar tu inmueble. A tu comprador, el hecho de conocer de antemano que no trata con un agente inmobiliario, sino con un negociador, es algo que le pone a la defensiva y nos haría partir de una posición poco ventajosa. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale al like. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Y si te ha parecido interesante y quieres ver más vídeos como este, te invito a suscribirte al canal y darle a la campanilla para recibir las notificaciones.